¡Vamos! Y entre chispa y reverbero Con berfines de ceniza Los piqueneros Una mujer, piel y hueso a marcha Y en sus pechos consumidos Va amamantando otro hambriento Recién parido Para mi pueblo argentino salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantas veces cantamos Para mi pueblo argentino salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantos han traicionado Yo en patas y hambreado Soy la violencia Y ellos armados Hablan de paz Yo en patas y hambreado Soy la violencia Y ellos armados Hablan de paz He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional Para asegurar la ley y el orden en el país Y terminar con los incidentes de las últimas horas Conmigo a los que están... Por hora, goma, quemar temen Que se chamuque la historia Dos cosas que les espantan Pueblo y memoria Por hora, goma, quemar temen No me duele De reunión llega Hasta los hipermercados A reclamar la comida Los nubilados Iban al corte con padres firmes Vente a la gendarmería Y en las ollas populares, la maravilla Para mi pueblo argentino, Sarmu, la libertad y el trabajo Para mi pueblo argentino, que lo libre del sur Que tanto me es el cantante Para mi pueblo argentino, Salud, la libertad y el trabajo La libertad y el libre del sur Que tantos han traicionado Yo en patas y hambreado Soy la violencia y ellos armados Hablan de paz Yo en patas y hambreado Soy la violencia y ellos armados Hablan de paz Yo en patas y hambreado Yo en patas y hambreado Ramón Puerta asumió en forma interina la presidencia de la nación Han decidido que la asamblea legislativa elija a el gobernador de San Luis, Rodríguez Sá Como nuevo presidente Se produce la firma y la asunción formal como titular provisorio del Poder Ejecutivo Nacional Del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Oscar Cabaño Eduardo Dual esta noche se ha convertido en el quinto presidente en los últimos 12 días Darío y Maxi ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Vamos! 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 Saludos, a la calle de la vida temprana, y saludos, porque no tengo de amor, y ya no se iré a todos los pasos de esposa, y ya no se iré a la vida, y ya no se iré a la vida, y ya no se iré a la vida, y ya no se iré a la vida. Pero entonces creo que la reta se pone muy brada, y cada día a mi esposa, patrulla el rojo y caldo por mi hijo, y ya no se iré a la vida, un cojón y un fenómeno, y ya no se iré a la vida, 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 que en la calle sobrevivir, y en la calle sobrevivir, y devolviendo a su vida, carajo lo que es, y si se manejo para mí, y a lo que maneja mi país, a esta gente le quiero decir, pero a mi no se va a la vida, a ver si se va a la vida, y ya no se iré a la vida, carajo leo, carajo leo, carajo leo, ¡Caño de los caracos, caño de los caracos! ¡Caño de los caracos, caño de los caracos! ¡Caño de los caracos! ¡Caño de los caracos, caño de los caracos! ¡Caño de los caracos, caño de los caracos! ¡Aplausos! ¡Caño de los caracos! ¡Caño de los caracos, caño de los caracos! ¡Caño de los caracos! ¡Caño de los caracos! ¡Aplausos! ¡Caño de los caracos! 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 ¡Fueron los pueblos desiertos, Pueblo Ruego! ¡Ni un pide menos por la droga! ¡A la cárcel no volvemos más! ¡Trabajar en la calle no es un delito, carajo! ¡El arte callejero tampoco es un delito! ¡Ninguna pide menos por la droga! ¡La deuda es con nosotros y nosotras, carajo! ¡Sin derechos, no hay niñez! ¡Ah, no hay niñez! ¡Ninguna pide menos! ¡Gracias! 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 Muchos movimientos se van arrimando, se arma la CET, lucha por salario, en la dignidad que hemos levantado, la ley de emergencia para los de abajo. Y este movimiento se va acrecentando, ahora en la UTE somos sindicatos, por nuestros derechos vamos arriba hermanos, para toda tierra, techo y trabajo, para toda tierra, techo y trabajo, para toda tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pida tres deseos! ¡Tres deseos para el movimiento de acá 45 años! ¡Vamos! ¡El MTE! ¡Lucha y crece! ¡El MTE! ¡Lucha y crece! ¡El MTE! ¡Lucha y crece! Hacemos una balcón, pero con la vela apagada, si pueden aplaudir. La repetimos una balcón y ya está. Apagamos la velita. En tierna, de hecho el trabajo, muchos movimientos se van arrimando. Yo no hará ese teléfono, lucha por salario. En la dignidad, hemos levantado la ley de emergencia para los trabajos. Este movimiento se va acrecentando. Ahora en la UFRE, somos sindicatos. Por nuestro derecho, vamos arriba hermanos. Para todos, tierra. De hecho el trabajo. Para todas, para todas, tierra. De hecho el trabajo. Para todos, para todas, tierra. De hecho el trabajo. ¡No hay que no le gusta, se pone, se pone! ¡No hay que no le gusta, se pone, se pone! ¡Unida de los trabajadores y hay que no le gusta, se pone, se pone! ¡Unida de los trabajadores y hay que no le gusta, se pone, se pone! ¡Unida de los trabajadores y hay que no le gusta! Gracias.